Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com slash buenciudadano y postulate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia, con el apoyo de City TV Buenas, mi nombre es Adriana Martínez, soy la directora de la Fundación Social Colombiana Ceda Vida y estamos en la localidad de Chapinera La Fundación Social Colombiana Ceda Vida lleva tres décadas, 29 años trabajando en construcción de cultura de paz y desaprendizaje de la violencia con muy diversos tipos de poblaciones como hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes víctimas de conflicto armado, población en situación de desplazamiento y población vulnerable, población étnica y LGBTI Nos consideramos buenos ciudadanos porque estamos trabajando en una apuesta de pedagogía para la paz donde todos los ciudadanos sean conscientes de su aporte, de su papel, de su rol en la paz desde un cambio, una transformación interior de cada uno y de cada uno de los ciudadanos Pueden conocer más sobre nosotros en nuestra página web www.cedavida.org y también consultar nuestra fanpage, arrobacedavida y nuestro twitter, fcedavida Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com slash buenciudadano y postulate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia con el apoyo de City TV